Os voy a decir una cosa. La mayor parte de negocios, tiendas, bares, comercios que hay en La Bañeza, tienen más de una persona. He visto dos o más empleados. De las pocas empresas o negocios que hay en la ciudad, que sólo tienen un empleado, un trabajador, es el periódico local La Bañeza Hoy. Y eso da mucho mérito. La Bañeza Hoy La Bañeza Hoy Nos intentaron desprestigiar hace unos años porque lo hacía yo todo. A ver, que no voy a hablar de La Bañeza, ni de León, de la provincia de León. Posiblemente La Bañeza Hoy sea el único medio de comunicación de toda España y fíjate lo que diría, apostaría casi que en el mundo. En todo el planeta Tierra dudo que exista otro medio de comunicación llevado por una sola persona. Que una sola persona saque un periódico impreso semanal de 16 páginas y llevamos 1.100 periódicos. Es que esto es una maravilla. No voy a decir que me tendrían que haber puesto una estatua en la plaza mayor como a Conrado Blanco, o una calle como a Cruz Cabo, o etc. Yo no he pedido nunca nada. Me bastaría con que no me criticasen tanto por la ciudad porque muchas veces la gente te critica y no te comprende y no sabe todo el trabajo que haces. Que sí que... Uy, Europa FM, La Bañeza Radio tiene una persona que es un locutor. Sí, pero bueno, tiene luego... Depende de dónde acero y tienen administradores, etc. Otras comerciales, otras personas que están detrás trabajando. Yo llevo la labor de administración, hago las facturas, respondo las llamadas de teléfono, hago las noticias, maqueto el periódico e incluso lo reparto y lo mando por correos. Que sí que tengo una asesoría y que luego correos te lo lleva al bar de Quintana del Marco, por ejemplo. O de Alija del Infintado, porque lo lleva. O de Villanueva de Jamuz. Es por poner un ejemplo. Pero que una sola persona haga todas las labores de periodista, redactor, repartidor... Es que sí, el otro periódico tiene tres o cuatro personas. Aparte de 7.200 euros al año, financiados por el ayuntamiento, todos los anuncios de bancos oficiales y las esquelas de la ciudad. A mí no me ayuda nadie, nada. O sea, yo quiero publicidad, tengo que ir, perder toda una mañana, no atender el teléfono, no atender las noticias, ir de comercial, de tienda en tienda. Y cuando me dicen, uy, pues es que no está el jefe, ven otro día. Me han jodido toda la mañana porque igual no tengo tiempo para volver. Y la gente que me ha llamado por teléfono para comentarme una noticia o ponerme un anuncio por palabras, no ha sido atendida porque no hay nadie en la redacción. Pero la gente ya no es que no valora ni aprecia esto, es que a mí flipo. O sea, todavía me critican. O sea, yo no quiero que me valore nadie, ni que me aprecie nadie, ni que me ponga un monumento en la plaza mayor de la ciudad, ni una calle a mi nombre. No, me bastaría con que no me criticasen como ocurre siempre. Reto a todo el mundo, cualquier persona, que intente hacer lo que he hecho yo. Serían incapaces de hacer lo que he hecho yo. Rellenar 16 páginas, aunque sean con comunicados de prensa, redactados ya por el ayuntamiento, por su delegación de gobierno. Es que eso no lo hace nadie en esta ciudad. Ni en esta ciudad, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. O sea, tenemos en esta ciudad alguien que ha hecho durante 23 años algo que no ha hecho nadie del mundo. Y todavía le criticamos, le ponemos a parir y que no lo hace mejor. O sea, yo lo he hecho siempre, lo mejor que he podido dentro de los medios. Y ya no te voy a decir que cada semana, que por cierto, mira, este es el periódico de esta semana. De un día para otro, de un día para otro. O sea, la bañeza, con la bañeza hoy, el jueves 9 de marzo de 2023, se repartió un periódico que viene una noticia del 8M, como el diario de León, la crónica de León, o el mundo, o cualquier medio nacional. O sea, un periódico local consigue publicar cosas de un día para otro. Pero es que esto es inimaginable. No ha ocurrido nunca en esta ciudad. Nunca. Y cuando digo nunca, nunca. Esta ciudad, con la bañeza hoy, ha tenido un periódico en la calle, la misma tarde a la venta, con un pleno que ocurrió al mediodía. O sea, o ha tenido... Sí. Esto ocurrió con el PSOE, no sé qué. Cuando aquella cosa de... Fui al pleno, redacté todo el periódico a la hora de comer. O sea, hay muchos días que no he comido. Hay muchos días que he estado trabajando. No te voy a decir 15, 20 horas. 20 horas sería exagerado. Pero 15 horas seguidas, sí. He estado desde primera hora en la mañana. Hay días que iba a la bañeza, comía en la bañeza, y hacía... Trabajo mañana tarde y hasta que me cerraban los negocios y todo. Es que es increíble, es una maravilla. Es que esto es sorprendente. Esto es para investigarlo y estudiarlo a fondo. O sea, igual dentro de 100 años, alguien se le ocurre y dice, joder, como una ciudad en un rincón del mundo tuvo un periódico que una sola persona hacía todo. O sea, yo he ido a los plenos y he redactado las noticias. Pero de un momento para otro. De hecho, hace poco, hace nada, unos meses, cuando lo de Ciudadanos se rompió... Esa misma tarde, o esto ocurrió a las 12 de la mañana, actualicé la edición digital, al momento, o sea, al momento, con el comunicado de prensa que nos mandó por WhatsApp, Ciudadanos fuimos dando minuto a minuto en tiempo real lo que estaba pasando. Que esto es inimaginable. Porque dices, bueno, un tío hace un periódico y una revista una vez a la semana, que esto no lo hace nadie, pero lo hago yo. Pero no es que solo haga un periódico o revista una vez a la semana, es que actualizo las redes sociales, el Facebook, el blog, los blogs de noticias, el Twitter, o sea, ya fíjate, y encima hago un canal de televisión. Un canal de televisión que, por cierto, todas las ayudas y subvenciones de gobiernos municipales, autoridades y empresas han sido 100 euros de garaje puente. O sea, todo. Que gasté 60 euros en comprar otra cámara porque se me llenó de polvo grabando los saltos de la salgada. Se me llenó de polvo y se jodió. Y hace un ruido ahí, una que hace... Que parece que estoy lanzando una caña de pescar con carrete. O sea, ¿para qué me ha dado todo? Todos los negocios de la ciudad, todas las tiendas, todos los bares, fíjate, me han apoyado con un negocio 100 euros. Y os digo, un canal de televisión por YouTube. Es que esto es increíble. Con una sola persona. Ya no es que haya hecho un periódico. Es que ha hecho un canal de televisión con telediarios, reportajes y qué sé yo. Es que va... No os voy a decir lo que ha pagado el Ayuntamiento de Lavañez a Televisión de León, pero los carnavales prepandemia... Os dejaré por aquí. No me acuerdo siempre dónde sale el like. Por aquí, por acá. ¿No hay? El reportaje de los carnavales, la retransmisión de esto, de Lavañez a Televisión, de los carnavales de Lavañez a, fue tan buena como la de la televisión autonómica. O sea, una sola persona con una puñetera cámara de mierda, que la manejo yo y me grabo a mí mismo, hice un reportaje de carnaval, que tiene que venir un canal de televisión con al menos dos personas. Más el personal que tiene Televisión de León. Y he conseguido que vídeos de este canal, que estás viendo, sean más vistos que los de Televisión de León. Y ahí todo el mundo va a anunciarse a Televisión de León y a este canal nadie. Hay vídeos de actos y reportajes que tienen aquí en la mierducha esta de Lavañez a Televisión de Televisión, muchas más reproducciones que la Televisión autonómica. Y sin embargo, igual el Ayuntamiento de Lavañez da 20.000 euros a la Televisión de León y cero, cero, cero euros a este canal. O sea, cero euros. O sea, yo estoy trabajando por cero euros. Y cuando voy a pedir publicidad a los negocios grandes, o toiles, empresas de la ciudad, me dan con la puerta de las narices. O sea, esto es lo que me aprecian en la ciudad. Que haces un trabajo gratis por ellos y encima he criticado que yo ya, bueno, pues no te pido dinero, pero por lo menos no me pongas a parir por las redes sociales, por WhatsApp. Es que no me he puesto a parir. Y han manipulado vídeos y cosas de estas que decía yo recortando para que dijese lo contrario. O sea, que hay gente con mala folla todavía. Bueno, no quiero estérdeme más. Hoy no se aprecia. Pero esto pasará la historia. 1.110 periódicos la próxima semana. 1.110 semanas llevo trabajando yo altruistamente por esta ciudad. He dado un periódico local mucho mejor, ojo, muchísimo mejor que el adelanto. Ni punto de comparación porque el adelanto no ha tenido un periodista profesional y aquí la bañeza hoy la hace un periodista profesional. La maquetación, la maquetación, el diseño de páginas, fotos, etc. Es que está a años luz. Pero claro, en España no me reconocieron. Me lo reconocieron en Estados Unidos, que tengo un diploma. Tuvieron que ir. Tuvo que ir el periódico. Sí, el periódico La Bañeza hoy ha llegado a Estados Unidos. Se lo he dado a los mojinos escocidos cuando estuvieron en La Bañeza y a todos los que vinieron a cantar. Pero el periódico La Bañeza hoy llegaba a Holanda semanalmente. Y a Nicaragua, a mitad de la selva del Amazonas, a un de estos que van, ¿cómo se llaman? No sé, misionero bañezano que vino a dar una conferencia a la iglesia de El Salvador, un año. Pues el misionero se suscribió. Y le llegaba el periódico allí, a mitad de la selva del Amazonas, La Bañeza hoy. Y el periódico La Bañeza hoy ha llegado a Estados Unidos. A parte de que llegaba todas las semanas a Bilbao, Barcelona, Madrid, Asturias, etc. Valencia, Baleares, Galicia, etc. O sea, tenemos un periódico, no es que no nos lo merezcamos. Es que el trabajo que he hecho yo no lo hace nadie, nadie en el mundo. Porque si otros medios de comunicación igual tienen una sola persona, pero bueno, se lo mandan a una imprenta. Pero yo lo imprimo. La publicidad la busco yo. Y muchas... Y gracias... Ahora tengo un chico que me ayuda. Y me manda fotos, y me manda vídeos para el canal este, porque si no ya yo ya estoy sobresaturado y me reparte más de la mitad de los periódicos o buena parte de ellos por la ciudad. Pero... Es que lo que... Y me han dicho de todo, que me daba a conocer... A ver, nadie me conocía en la bañeza. Y nadie sabe que yo era el director del periódico. Yo voy como una persona normal y humilde. Y no he pedido nunca nada a cambio. Pero anda que no he tenido que aguantar cosas y que me pongan a parir y criticar. Y ya que no pido nada, por lo menos que no me insultéis, ni me lo enosprecéis, porque no sabéis el trabajo que hago. Y aparte, luego tengo que hacer como el 8M. La casa la limpio yo. Cocinar cocino yo. Todo lo que hace una ama de casa, más todo lo que hace una empresa, un medio de comunicación, lo hago yo. Y encima he sacado tiempo para hacer libros. Y hago un canal de televisión que ya no subo vídeos porque, con los patrocinios que tengo y el apoyo del Ayuntamiento de la Bañeza... Pero bueno, el Ayuntamiento de la Bañeza lo dejaré para otro episodio. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.